Nos llegó memoria RAM y vamos a tener que hacer pruebas con inteligencia artificial y también platicar un poquito de nuevos procesadores y demás, quédense después del corte Y ahora sí, bienvenidos de nuevo a todos los adictos digitales y los nuevos que llegan aquí al canal Apenas esto es Droga Digital, yo soy Ed Corsa y el día de hoy vamos a platicar de memoria RAM DDR5 de la marca Predator Y para esto tenemos varios kits que están muy interesantes De este lado tenemos las Palas 2 que son de las RAM sin RGB, yo creo que más bonitas y elegantes que me han tocado ver en mucho tiempo Estas vienen a 6000 megatransfers y van a ser ideales para utilizarse con Ryzen 7000 Porque esa es básicamente la frecuencia de Infinity Fabric con la que van a trabajar mejor Y este es un kit de 64 GB y con 64 GB también se pueden hacer cosas interesantes como inteligencia artificial porque es mucha RAM Para eso tenemos los APUs de AMD de este lado y vamos a hacer unas pruebas más adelante De este otro lado tenemos otros dos kits de los cuales quiero hablar brevemente con ustedes Tenemos esta que es el kit Hermes de 7200 megatransfers Y de este lado tenemos las Vesta 2 de 6800 megatransfers o megahertz Y por qué es importante hablar de compatibilidad Primeramente estas las van a poder utilizar ustedes con procesadores que si reciban RAM de alta frecuencia Como podría ser por ejemplo los Intel de 13ª y 14ª generación Así como también los nuevos Ryzen 9000 que ya traen soporte para incluso frecuencias de 8000 megatransfers por segundo Y bueno eso es lo importante que tienes que buscar la plataforma que si pueda levantar tu RAM Porque igualmente si tienes cualquiera de estos Ryzen con una placa A620 Probablemente no vas a levantar RAM de tanta frecuencia Entonces buscar los procesadores adecuados para tu memoria RAM Así como también las motherboard que si puedan soportar las altas frecuencias Recordemos también que la DDR5 tiene ventajas sobre DDR4 en términos de velocidad Y aunque vean ustedes números de latencia muy altos El valor de latencia es proporcional a la frecuencia Y muchas veces si tú tienes una DDR5 con una latencia digamos alta Suele ser menor latencia que la que te encontrarías en un kit DDR4 Pero bueno sin entrar a más detalles nos vamos a enfocar les decía en esta ocasión A las palas 2 que son estas memorias RAM de aquí Y vamos a platicar de todas, toda la faena que hicimos con Inteligencia Artificial Para eso los dejo con la voz de Benjamín Si, nuestro Benjamín o Piano for Everyone como lo conocen algunos Que es nuestro especialista en Inteligencia Artificial Y es muy interesante porque vamos a correr algunos modelos en los APUs Por lo tanto es sorprendente que con esta tecnología puedas correr cosas Que a veces ni en tarjetas gráficas se puede Así que corre video Vale ya me encuentro aquí en Windows que básicamente le hice una instalación limpia a este APU Y como pueden ver vamos a hacer una prueba de digamos de Inteligencia Artificial Vamos a aprovechar esta memoria Entonces vamos a utilizar LM Studio para esto Como podrán suponer hay un tema con la memoria casi siempre en todo lo que viene siendo Inteligencia Artificial Y es que es muy dependiente casi cualquier cosa que hagas de Inteligencia Artificial de la memoria Entonces los APUs de generación 8000 En este caso AM5 Tienen una capacidad de hasta 16 GB de memoria VRAM De hecho vamos a mostrarles por acá en el administrador de tareas Y como pueden ver acá tengo bueno aquí tengo la Radeon 780M Y en la parte de acá le tengo como dedicados 16 GB de memoria Y en la parte de acá como pueden ver pues son las memorias que estuvimos viendo Y tenemos 64 GB de memoria totales pero nada más 47.6 GB disponibles Entonces estamos recortando de la memoria pues estos 16 GB de acá ¿Para qué? Para poder utilizarlos en la Radeon 780M El gráfico integrado Entonces vamos a configurar algunas cosas de LM Studio Ah por cierto van a tener el link de descarga acá abajo en la descripción Para que no tengan ningún problema Ustedes agarran, descargan LM Studio Si obviamente si ustedes están haciendo exactamente esto mismo que yo Entonces vamos a irnos a la parte de acá de Settings Y en la parte de acá yo quiero moverle esta sección de aquí Que si se fijan bueno aquí tenemos una especie de límite Que ustedes lo van a encontrar me parece así en estricto Para no tener problemas de sobrecarga de sistema En este caso yo le voy a poner personalizado Y le voy a poner aquí que diga 16 GB Ay perdón 16 Porque tenemos 16 GB disponibles para utilizarlos como VRAM Ajá Y también otro pequeño detalle importante Va a ser modificar el tipo de Runtime Ajá Ese no me acuerdo dónde estaba Estaba aquí en Developer Sí aquí está Vamos a cambiar el Runtime Para que se ejecute en Vulkan Ajá Ese es para que utilice la Radeon 780M La GPU integrada Entonces ya con esto configurado Ustedes van a buscar algún modelo que quieran Casi siempre les va a recomendar Como pueden ver Probablemente entre O quepa Pero casi siempre van a encontrarse Con que pues Les va a marcar mal En el caso del APU Como que no lo han configurado bien Las personas de LM Studio Porque pues sí tienes disponibles hasta 16 GB de memoria compartida En este caso Pues yo prácticamente descargué unos modelos por acá Que son más pesados En este caso como pueden ver Más pesados de lo que te deja Porque por ejemplo Nos daban algunas versiones cuantizadas A ver les muestro Algunas versiones cuantizadas Si se fijan aquí dice Q4 Ese es qué tan tonto es el modelo Digamos por decirle de alguna forma Entonces como pueden ver Tiene distintos tamaños Distintos pesos En este caso Entre más grande Sea la Q Pues más pesado es el modelo Como pueden ver Q8 21 GB Pero Q4 11 GB En este caso Regresando a los modelos Que yo ya tengo descargados Que es básicamente GEMA 2 y LAMA 3.1 Tenemos un modelo De 8 mil millones de parámetros Y uno de 9 mil millones de parámetros En este caso Están cuantizados A 8 bits En ambos casos Es decir Que son la Bueno No son versiones Tan tontas Entonces como pueden ver Pesan 8 GB Y 9.83 GB Entonces Luego de todo este preámbulo Vámonos a Ahora sí A lo mero bueno Que va a ser básicamente Cargar el modelo Vamos a Bueno Yo aquí tengo habilitada Esta para que me permite Esta palomita Para que me permita Elegir Qué tan cuantizado Perdón Bueno Que me permita configurar Mejor las cosas Entonces vamos a meter Un modelo de 9 GB En 8 bits Ajá Y bueno Aquí lo más importante Es meter Todos Todas las capas Del modelo Ajá Para que las aceleremos Todas con la Radeon Como pueden ver Se llama GPU Offload Entonces ya De esa forma Las cargan Y acá arriba Tenemos la ventana De contexto Casi no les recomiendo Que muevan prácticamente Nada de acá Solamente estos dos Son como que Los parámetros Más importantes Y vamos a poner Los 8192 tokens De ventana de contexto Que nos permite Este modelo Que es Gema 2 De 9000 millones De parámetros Y como pueden ver En la parte de acá Se empieza a llenar La memoria Ajá Prácticamente Ya tenemos Hemos utilizados 13 gigas De 16 gigas De VRAM Ahora ustedes Van a poder Prácticamente Hacerle preguntas Y utilizarlo Para varias cosas Porque por ejemplo Yo en este caso Le puedo decir Hola Vamos a saludarlo De buenas a primeras Y el modelo Pues nos responde Como pueden ver Nos responde Relativamente rápido Ojo Yo estoy grabando Esto con OBS Así que El modelo Jala un poquito Más rápido O funciona Un poquito Más rápido Sin grabar Como tal No deberían Tener ningún problema Y en este caso Pues pueden ustedes Hacer algunas otras cosas Más útiles En este caso La intención Es que lo puedan usar Ustedes Sin tener De la forma Más barata Y sin tener Que estar conectados A internet Entonces Pues ustedes Pueden decirle Oye Programa A ver Programa El juego Vamos a ver Vamos a cambiarlo Aquí Snake En python Y de esta forma Ustedes nos puede Ustedes pueden hacerle Solicitudes de código Como pueden ver Es un modelo Que se llama Gema Es un modelo Que no está Enfocado a programación Pero pues aún así Nos empieza a responder Pero también Podemos hacer Algunas otras cosas Interesantes Que a lo mejor A ustedes Les son más útiles En este caso Pues pueden agarrar Y subir Algún archivo Si se fijan Soporta pdf Bueno Archivos de word Txtes Y csv Entonces Ustedes van a Agarrar Y subir Algún archivo Que necesiten Y pueden hacer Lo que viene siendo El uso de la tecnología Del raje En este caso Yo aquí Le voy a juntar Un reglamento Y le voy a preguntar Cómo deben ser Los vendajes Y de esta forma Ustedes van a poder Hacer Algunas otras cosas Más interesantes Con documentos Que van a poder Utilizar Esta tecnología Que es el RAJ Como pueden ver Toda la carga Está En la memoria VRAM Y Casi nada De carga En el CPU Entonces De este lado Me parece Que ya está terminando De responder Y nos manda Tres citas En el documento Y como pueden ver Según las reglas Que mencionaste Cada boxeador Debe llevar Hasta una venda Y media Del tipo Quirúrgica Cinco metros De largo Y cinco centímetros De ancho O una venda Del tipo Belpo Gazavenda Que no pase De cinco metros De largo No se puede usar Ningún otro tipo De vendaje Ni cintas Espadrapos De caucho O adhesivo Solo se permite Una cinta adhesiva De siete Punto cinco centímetros Del arco Y dos puntos Centímetros De ancho Para sujetar Las vendas En la parte superior De las muñecas Entonces Como pueden ver Pues nos cita Aquí todo Prácticamente Y ustedes Pueden utilizarlo Para preguntarles Estas cosas De igual forma Si a ustedes Les da La loquera Bueno Pueden hacer Algunas otras cosas Como por ejemplo Pueden cargar modelos Muy muy grandes Pero ahí Tendrían que configurar Las cosas De forma diferente O poner Ventanas de contexto Muy grandes Para las cosas Que lleguen a ustedes A necesitar hacer Porque como pudieron ver En este caso El modelo Pues nada más Tiene una ventana De contexto De ocho mil Ciento noventa y dos Tokens Pero si quisieran Cargar muchos más Tokens De ventana de contexto También se podría En este caso Para este ejercicio Vamos a hacerlo De esta forma Vamos a Extraer el modelo Y vamos a Hacerlo ahora Mediante CPU En este caso Nosotros nos iríamos A la parte de aquí De developer Y en vez de Usar vulcan Utilizaríamos CPU Entonces ya Con esto Podemos Cargar las cosas En la memoria De la CPU Entonces nos vamos Aquí a settings Y nos vamos Aquí a general Y en vez de 16 GB De memoria Límite Vamos a ponerle Unos 35 GB De memoria Límite Que podemos Utilizar Entonces ahora Si regresamos Al chat Y nosotros Elegimos un modelo Que soporte Mucho más Ventana de contexto Por ejemplo Aquí tenemos Lama 3.1 Y vamos a Descargar todo El modelo Pero también Como pueden ver Aquí tenemos Solamente Cuatro mil Noventa y seis Tokens Pero nos va a Dar nosotros La loquera Vamos a ponerle No sé Treinta mil Tokens De ventana De contexto Entonces vamos A darle A cargar Modelo Y ahora Las cosas Se van a cargar En vez de En la memoria VRAM Si se acuerdan Se estaban cargando Aquí Todo se va a cargar En la memoria RAM De hecho Como pueden ver Todavía nos sobra Bastante Para la ventana De contexto Es más Vamos a Vamos a jugarnos La vamos a poner Unos Sesenta mil Tokens De ventana De contexto Y tenemos Que recargar El modelo Como vieron Ustedes Entonces Básicamente Lo descarga Y lo empieza A volver A cargar Como pueden ver Miren Nada más Nos quedamos Aquí Apenas A ver Voy a Voy a Yo Yo pensé Que duplicando Lo iba a ser Bastante más A ver Vamos a poner No sé Noventa mil Noventa mil A ver Que tanto Se llena Recuerden Que la ventana De contexto Es La cantidad De tokens Con los cuales Vamos a poder Estar interactuando Con nuestro modelo O escribiéndole cosas Y este modelo Se va a mantener Coherente Va a seguir Diciéndonos Las cosas bien Sin alucinar Tanto Entonces Es muy importante Esto Y como pueden ver Pues vamos Yo creo que Si funcionó Vamos a ponerle Toda la ventana De contexto Disponible No fue suficiente Para Para llenar La memoria RAM Y como pueden ver Pues sí Aquí se quedó Y tenemos Una ventana De contexto De prácticamente 131 mil Tokens Lo cual es Una Barra basada Pero ojo Pequeño detalle Importante Como se está Ejecutando En CPU Lama CPP Tenemos que poner Aquí 16 núcleos Ok Y de esta forma Vamos a darle Aquí a usar Modelo Actual Y pues no sé Vamos a decirle Cuéntame un cuento Ajá Y bueno Aquí va a intentar Hacer retrieving Pero no sé Si No sé si debería Porque No No hay nada Que pueda hacerle Retrieving O bueno O recuperar Entonces Vamos a pararle tantito Mejor vamos a hacerlo A una A una nueva A una nueva Conversación Y vamos a ponerle No sé Hola Porque si se va a poner A hacer Retrieving Entonces No queremos Que haga No queremos Que haga eso Ahorita mismo ¿No? Ven Como pueden ver Ya empezó a responder Ya nos hizo Hola En que puedo ayudarte hoy Y vamos a ponerle Otra vez Escribe Snake En Python Y como pueden ver Pues nos responde Relativamente rápido Digo Es un poco Más rápido Ejecutarlo En la GPU Pero de igual forma No les va a quedar mal Así que nada Aquí lo tienen Así es como funciona Esto Y cuéntenme En los comentarios Que es lo que les parece Así que Pues los dejo Por ahora Y continuamos Perfecto Como vieron Todo eso La verdad El tema De inteligencia Artificial Es muy interesante Y está Tomando Mucha fuerza Y la ventaja De poder correr Modelos De lenguaje Y de imagen Y de visión Y todo lo que ustedes Quieran de manera local Es la privacidad Así puedes tú Trabajar directamente Con todos tus datos Sin que estén Llegando a terceros Y demás Por lo tanto Es una gran ventaja Que se puede explotar Con procesadores De este estilo Que traen NPUs Y también Que traen potencia gráfica Y que sumados A kits de memoria RAM Como los que nos ofrece Predator Podemos hacer cosas Impresionantes Ahora sí Como les decía Al principio Recuerden Que tienen que buscar Los procesadores Que realmente Pues van Acorde Con la RAM Que van a poner Digo Normalmente compras Primero el CPU Y después buscas la RAM Pero en ese caso También que nos te vayan Las patas Si tienes un Ryzen Muy de entrada A lo mejor No te vas a ir Por la memoria Más atascada posible Pero a lo mejor Si tienes Pues un APU Si necesites Mucha capacidad Por ejemplo Este kit de 64 Fue lo que nos permitió Hacer las pruebas Que vieron hace un momento Entonces como siempre Predator Tiene una oferta De varios modelos De memoria RAM Que probablemente Les sirvan a ustedes Para diferentes experimentos O simplemente Para tener un sistema Estable Veloz Y con un montón De memoria Recuerden que también Hacen almacenamiento Entonces tienen De todo ¿Qué opinan? ¿Les gustó la prueba de IA? ¿Ya conocían De lo que se habló En este momento? ¿Ya conocían Las memorias Predator O el almacenamiento Predator? No lo sé Para eso está La caja de comentarios Donde me puedes dejar Tus comentarios Y seguir con esta conversación Así como también Te voy a pedir Que me regales un like Si te gustó este video Un dislike Si te vas a los Pobrecitos gatitos Veas que no tienen La culpa de nada Y que te suscribas Al canal Si todavía no lo haces Recuerda que tenemos Redes sociales Donde puedes seguir A todo Droga Digital A mí me encuentras Como Arroba Corsair En Instagram Y ya sin nada más Que decirte Me despido Soy Corsair Para Droga Digital Y estamos en el video Y ya sin nada más Y ya sin nada más